Apreciados estudiantes, en esta oportunidad les voy a mostrar cómo se participa en un foro, pues teniendo en cuenta que se han cometido algunas inconsistencias. Entonces tenemos este foro que yo les había iniciado acá, y ustedes empezaron a colocar participaciones por aparte. Realmente cuando se inicia el foro, el que abre el debate es solamente el profesor, y es aquí donde deben ingresar y hacer las respuestas directamente en responder, acá. Entonces directamente debe ser aquí en responder, ¿ok? Y lo que están haciendo, estimadas estudiantes, es abrir cada una su propio foro. Y eso pues obviamente no es lo que se espera, lo que se espera es que ustedes contesten el foro que yo les propuse. Por ejemplo, ya acá en el de Tania, que Tania creó uno, aparte, ¿verdad? Y pues la idea no es esa, la idea es que ustedes no contesten acá, sino contesten acá donde dice iniciar el camino. Acá le deben dar en responder. Se les va a extender un recuadro como este. Después de que ustedes escriban la respuesta, le van a dar en enviar foro. Esa es la forma correcta de participar en un foro. Ahora, aquí están las instrucciones generales. Está distribuido para todos los participantes, y aquí están los grupos que ustedes ya conformaron, ¿ok? Pero en este momento solamente es para participar en los foros. Entonces les agradezco su colaboración. Gracias. Gracias. Gracias.